Qué lindo cierre de semana. Bayern de Muni 3, Colonia 2, el conjunto de Julian Nagelmann gana en el segundo partido de Bundesliga y obtiene los tres puntos que necesitábamos para dar un refuerzo anímico tanto al vestuario como también para el entrenador que ya de por sí se había reforzado bastante con la victoria en la Supercopa Alemana que se jugó en esta semana. Por eso lo de se concluye de gran manera que dije al inicio. Pero bueno, dando un poco mis reflexiones de lo que ha sido el encuentro de hoy, la verdad que como dije con anterioridad el resultado viene muy muy bien no solamente para reforzar al equipo a nivel general sino también desde el punto de vista de agarrar una racha de empezar a agarrar una seguidilla de partidos donde empecemos a pisar muy muy fuerte el acelerador y así hacer la mejor primera vuelta posible que nos permita tener cierta comodidad en la segunda para no digo ya sacar el campeonato con varias fechas de anterioridad porque sabemos lo complejo que es eso más en Bundesliga que suele ser de las ligas europeas la que en más ocasiones termina en las últimas dos jornadas pero sí que evidentemente sacar la mayor cantidad de margen posible viene muy bien de cara a afrontar el resto de competiciones con el menor desgaste posible para poder hacer las rotaciones pertinentes etcétera 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 que de hecho si no me equivoco el partido que viene es contra el Gerta y después del parón de mierda este de selecciones vamos a tener el encuentro con el Leipzig que va a ser durísimo eso ya lo voy anticipando si bien es verdad que Nagelmann ya no está en el Leipzig sino que está con nosotros aún así Gizzi a pesar de que empezó de una manera algo irregular al principio porque recordemos que perdieron el primer partido contra el Mainz ahora han goleado al Sturga 4 a 0 por lo tanto pueden que lleven un cierto envión más aún si ganan el partido que les viene para enfrentarse a nosotros si bien es verdad que el parón de mierda siempre termina jodiendo mucho a los equipos porque si venías en una gran racha capaz que te la corta más aún si los jugadores que van con la selección se terminan lesionando o teniendo X problemas y bueno ya sabemos lo que suele pasar pero bueno decíamos que no, no solo para el Bayern sino para cualquier otro equipo porque es horrible que se te lesionen futbolistas bueno creo que me he centrado un poco del punto principal del video así que volviendo con el encuentro de hoy en líneas generales creo que se ha hecho un partido bueno no sobresaliente porque creo que se cometieron alguna serie de errores especialmente a la hora del ajuste defensivo a la hora de tirarlo fuera de juego, de estar bien agrupados de las acciones aéreas que no se han defendido bien el día de hoy en varias situaciones tanto Tupamecano como Zule se dieron muy señalados creo yo y en general creo que lo que más falló hoy es la defensa verdaderamente creo que hay cosas que nadie mantiene que ajustar ahí especialmente desde la salida del balón que en algunos momentos se hizo muy bien especialmente cuando Goresca bajó porque normalmente suele ser Kimmich pero hoy con esos errores que se estaban cometiendo se vio obligado Goresca a tener que bajar y en algunas acciones intentar interceptar salir al corte, etcétera, etcétera porque veía que estaban cometiéndose demasiados errores ahí que nos iban a costar goles así que desde ya les digo que el partido a nivel individual de Goresca merece un 9, un 10 por así decirlo porque estuvo fenómeno en lo que tiene que ser tarea defensiva después ofensivamente intentó hacer algunas cosas pero de verdad que no llegó al nivel de aportación de otros partidos también por como dije anteriormente el contexto no daba para que pudiera hacerlo luego con respecto al tema ofensivo si el Bayern estuvo bien o no en cuanto a la distribución, creación de juego y demás yo creo que sí creo que se generaron bastantes situaciones en el partido de hoy para no tener que sufrir tanto creo que perfectamente nos podríamos haber llevado 5 goles porque creo que merecíamos meterlos lamentablemente fallamos bastante pero a pesar de eso se ve que sigue siendo muy contundente este Bayern de Múnich porque marcó 3 cosa que muchos de los equipos ya desearían regularmente como lo hace el Bayern Múnich lo que sí es que cuando llegábamos al borde del área en 3 cuartos en general pero cuando llegábamos al borde del área estábamos teniendo complicaciones o sea no teníamos las ideas bien claras hasta que no llegó Musiala de hecho y que hago un breve inciso que jugador que es este chico o sea Musiala es un jugador espectacular o sea el partido que hace hoy buenísimo o sea la segunda parte entró y la cantidad de efectividad que ha tenido en los regates o sea completados con éxitos pases que dio que eran prácticamente pases clave en las acciones en las que estuvo partícipe es una locura o sea lo que jugó en el segundo tiempo como diríamos en Argentina la descoció de verdad la descoció en serio o sea el chico creo que hizo un partidazo no sé si el mejor desde que ha vestido la camiseta del Bayern pero vamos que ha jugado fenómeno o sea que ha jugado fenómeno que todas las acciones ofensivas que se hicieron en la segunda parte desde que él entra la genera él prácticamente casi todas y un Navri que fue mejorando a medida que avanzando el partido y que termina siendo uno de los más decisivos diría que Musiala fue el mejor este por la cantidad de acciones increíbles que hizo pero ojo que Navri creo que al mismo nivel prácticamente o sea jugó fenómeno también Lewandowski estuvo muy muy bien muy muy bien Lewandowski en la primera parte de hecho tiene dos o tres jugadas en las cuales se lleva dos o tres futbolistas y baja a defender y tal o sea lo sacrificado que es este chico que para mí es el mejor jugador del mundo que de hecho lleva quince partidos consecutivos marcando si no me equivoco la última vez que falló con el Bayern con la camiseta del Bayern creo que la última vez que no metió un gol en un partido fue contra Tigres en el Mundial de Clubes si no estoy mal pero es que después de resto en todos los que ha jugado con la camiseta del Bayern ha marcado gol es una locura creo que acaba de igualar el récord de Jerm Müller y de hecho el equipo del Bayern que creo que lleva setenta y cuatro partidos consecutivos marcando gol está acechando ese récord famoso que tiene River con el Beto Alonso y tal de noventa y seis partidos noventa y cuatro marcando consecutivamente pero bueno de eso ya todavía falta pero ojalá podamos alcanzar y superar esa marca como todas las que hay en el fútbol si es posible ojalá mientras sean positivas logremos romperlas pero bueno en líneas generales creo que se hizo un encuentro bueno con algunos problemas defensivos con una falta de brillo creo yo cuando se llegaba al borde del área creo que en tres cuartos nos faltó un poco de más claridad antes de la entrada de Musiala creo que también tiene que ver que Sané fue bastante intransigente creo que hoy Nianzú no estuvo correcto como en otras ocasiones ha estado en el Bayern considero que Sané nuevamente ha cumplido muy muy bien que Zule probablemente haya sido incluso peor que Nianzú yo sinceramente hubiera sacado a Zule no a Nianzú pero bueno sabrá Julian quién es el que más ha fallado si bien es verdad que Nianzú estaba jugando de lateral y no de central pero yo creo que el que veía que más fallaba en defensa era Zule Niklas creo que fue el más desacertado y ya son un par de partido donde no está tan bien como debería si bien en Supercopa no es que estuviera mal sí que creo que fue el que más errores cometió no es para matarlo evidentemente el chico tiene todavía margen para crecer recordemos que no ha sido titular de forma consistente cosa que otros centrales sí pueden decir en el último tiempo y eso exonera un poco creo yo de críticas súper fuertes al jugador ahora bien si regularmente da este rendimiento como suplente seguramente el alcance pero como titular ya no y estoy seguro que Luca Hernández lo va a pasar por arriba que de hecho creo que en algún momento tenemos que hacer un video acerca de Niklas Zule desde el punto de vista de si nos sirve más de lateral derecho porque hoy volvimos a ver que cuando se suma el ataque es espectacular y a la hora de defender en las bandas también es mejor incluso últimamente de lo que ha sido como central entonces yo tengo algunas dudas sinceramente quisiera ver como va avanzando la temporada cuando vuelve a Pavard y tal y estén todos los jugadores disponibles o por lo menos los que sean posibles y ahí sinceramente creo que se tiene que formar un poco de debate en el entorno del Bayern Múnich no solo en cuanto a los hinchas sino también en cuanto al cuerpo técnico dirección deportiva etcétera etcétera de lo que se tiene que hacer con el jugador pero bueno esas serían mis conclusiones del encuentro de hoy creo que en general es una victoria merecida que incluso tendría que haber sido por más goles que nos meten dos rápidamente por algunos errores a la hora de tirar fueras de juego y la demarcación en general y bueno también un poco de mala suerte porque Davis habilita un jugador con la suela que permite uno de los goles del Colonia pero sin más espero que les haya gustado Mía San Mía Vizcar Barça Vizcar Cataluña nos vemos en el próximo video chau justo cuando estaba renderizando este video me olvidé de comentar una situación y es que en la primera parte hay una acción donde a Davis le hacen penal pero clarísimo que lo agarran de atrás y tal y no lo pitan ni lo revisan ni absolutamente nada pero bueno lo de siempre que quieren que les diga ahora si nos vemos gracias